Muy bien, les decía en el segmento anterior que salvamos el espejo y hoy, repito, lo entregamos sano y salvo. Hay otra cosa que quiero hablar más adelante y que es importante, pero un detalle es que algunas de las cosas que dijimos en el espejo, y lo que yo digo aquí también forma parte del análisis que hacemos en todo el equipo de producción, se cumplieron como un reloj, íbamos a hacer una recopilación, pero no hay tiempo, la verdad, con el día a día. Aquí algunos pronósticos que se cumplieron sobre el coronavirus. Creo que ya se ve mucho más claro que habrá que levantar esa cuarentena, poco a poco, como sea, pero sin que se haya descubierto o inventado, no sé cuál sería el término correcto, ni la vacuna ni la medicina mágica que muchos han estado esperando. Tal como se veía venir, la apertura ha tenido que empezar sin que haya ya una vacuna y ni siquiera un antiviral. Me digan lo que digan, lo que digan, eso debe cambiar. No podemos seguir comportándonos, repito, como salvajes primitivos o como asustados hombres medievales listos a tratar como apestados a los contagiados del coronavirus. El propio esfuerzo del personal médico que se arriesga en los hospitales nos dice a gritos que debemos cambiar de actitud y debemos encontrar nuevas maneras porque esta pandemia no se va por decreto, porque el coronavirus, como sin vacuna, yo creo que se va a quedar bastante de tiempo, por un buen rato, y porque podría existir además un segundo brote, bueno, Marco Aurelio murió en un segundo brote de la peste, no en el primero, y porque a cualquiera además nos podría tocar, y porque no lo olvidemos, hay otras enfermedades contagiosas y no podemos permitir que ninguna de ellas nos deshumanice. Es interesante, yo le llamaba a eso como notas de cuarentena, y también habíamos hablado de, era obvio que venía la violencia como vino después, pero lo que es importante, y quiero decir antes de terminar, es que durante toda mi carrera, innumerables veces me han aconsejado que debería abandonar el tema cubano, o al menos que debería ampliar mis horizontes, el mundo es más grande que Cuba, me han aclarado muchas veces, no todo es Cuba, caos, como si yo no supiera eso, estarías ganando mucho dinero en las cadenas internacionales, siempre recuerdo, y por ahí está escrito eso, que cuando me propusieron un magnífico y remunerado trabajo a nivel nacional, pero me aclararon que tenía que decirle presidente a Fidel Castro, que era un término, ustedes saben que los exiliados nos negábamos a usar, y con Raúl también, pues allí mismo se inició una discusión, y por supuesto, después de esa discusión no me dieron el trabajo, yo no lo rechacé, como han dicho luego, aclaro, no me dieron el trabajo, y me alegró, porque empiezas haciendo esa concesión y no se sabe dónde terminas, lo que pasa es que no se dan cuenta de que no se trata de Cuba solamente, se trata de la lucha entre la dictadura y la democracia, entre la justicia y el despotismo, entre el oscurantismo político y el pensamiento libre, se trata de evitar que ese cáncer que es el comunismo y cierto socialismo, hagan metástasis en otros países y lleguen incluso aquí, a los Estados Unidos, se trata de evitar que esa otra pandemia, ese otro virus, igual de letal, se siga propagando con sus falsas promesas, con sus falsos denunciados, y además con sus consecuencias que en muchos casos son irreversibles, y ya no es Cuba sola, es Venezuela, es Nicaragua, es Bolivia, es Ecuador, es incluso Argentina, y del otro lado del Atlántico es España, miren lo que está pasando ahora mismo en España con esta unión entre Podemos y el Partido Socialista, mencioné anteriormente a Ecuador, este fin de semana hay elecciones en el Ecuador, y lo más probable es que los partidarios de Correa, los socialistas del siglo XXI, regresen al poder como regresaron en Bolivia, como han regresado los kirchneristas argentinos, es una tragedia, es un ciclo que se repite con un déjà vu político asombroso, es Grecia, recuerdan cuando fue esa izquierda festinada en Grecia, y es el imperialismo ruso gobernando todavía o gobernado ese país todavía por ex agentes de la KGB como Putin, y es Vietnam donde no nos olvidemos que aunque Clinton les levantó el embargo, todavía el Partido Comunista vietnamita sigue reprimiendo a disidentes, y sí, ha metido un poco de capitalismo, pero sigue siendo una dictadura comunista, y es Corea del Norte, y es China, donde lo peor del capitalismo y lo peor del comunismo se ponen de acuerdo para crear las nuevas dictaduras del siglo XXI, y además son las víctimas del mundo, son los hongkoneses reprimidos y protestando en las calles, es el pueblo de Bielorrusia en manifestaciones multitudinarias contra esta dictadura que podríamos calificar de postcomunista o de neocomunista que subsiste por el apoyo de Moscú, de Putin, de todos esos miembros de la KGB que se han reciclado, porque como el virus el comunismo también muta, cambia, se acomoda, se hace resistible a los antibióticos de la libertad, y ahora vemos en Rusia el tema de Navalny, ese opositor que fue envenenado y sus seguidores totalmente reprimidos y él encarcelado, son los envenenados de Moscú, que ya son unos cuantos, son las víctimas del genocidio en Birmania, donde acaban de dar un golpe de Estado, esa misma Birmania que trataban de venderle a los opositores cubanos como la solución para Cuba, o también en el Tíbet, un territorio ocupado por China comunista, y donde el Dalai Lama tiene que andar deambulando por el mundo, y donde los tibetanos se ven sometidos, y se ven agredidos, y se ven suprimidos, así que no es solo Cuba, es mucho más, es la peste ideológica que se propaga y nos toca la puerta de la casa, es todo aquel sitio donde los enemigos de la libertad y de las sociedades abiertas, como dice el famoso libro de Karl Popper, las sociedades abiertas y sus enemigos, que yo cito permanentemente porque me asombra, me asombra muchísimo que el mundo entero conozca quién es Karl Marx, pero no quién es Karl Popper, cuando Carlos Mar, comparado con Karl Popper, para traducirlo al español, pues Carlos Mar es un... inventó una fórmula equivocada, propagó un error del intelecto que es el marxismo, propagó una teoría que solo ha traído miseria, hambre, represión, estados centralizados, que ha acabado con la creación humana, y sin embargo todo el mundo sabe quién es Carlos Mar, y casi nadie, salvo los especialistas, saben quién es Karl Popper, o Karl Popper, que escribió, repito, ese libro maravilloso, que recomiendo a todo el mundo, no se asusten si lo ven, grueso, que se llama La sociedad abierta y los enemigos, donde dice cosas tan maravillosas y tan claras como que el marxismo es una filosofía discriminatoria, tan discriminatoria como el racismo, porque el racismo cree que hay, por ejemplo el alemán una raza superior, y el marxismo cree que hay una clase superior, y cuando usted cree que hay una clase superior a las demás, pues es una fantasía discriminatoria, y como tal debería ser tratada, pero lamentablemente lo que ocurrió en la segunda guerra mundial, es que ese reacomodo oportunista, todo el mundo dice, sino de que los americanos, Roosevelt, que era medio socialista, aunque digan que no, decide aliarse con la Unión Soviética para derrotar a los nazis, y esa filosofía terrible de la hoz y el martillo, que debió morir con el fin de la segunda guerra mundial, como también murió la filosofía terrible de la suástica, esos símbolos del totalitarismo y del horror, debieron morir juntos, pues resulta que no, que emerge el comunismo y la hoz y el martillo, emerge de la segunda guerra mundial, como los victoriosos, junto con los aliados, junto con Estados Unidos, y entonces por eso hoy, por esa alianza, que habrá sido muy útil desde el punto de vista práctico, por esa alianza, estamos pagando hoy todo lo sucedido, así que vamos a una pausa, para concluir en este último programa, conmigo del espejo, no es el último, el espejo continúa, y usted se va a poder seguir mirando en el regresamos, muy bien, les decía que esa peste ideológica, que es el comunismo y el socialismo, se propaga y nos toca la puerta de la casa, y hay que batallar, porque contra todos los enemigos de la libertad, y también de las sociedades abiertas, porque envenenan el alma de los jóvenes, para implantar el terror, y creo que cuando todos se callen, por miedo o por conveniencia, los exiliados y opositores cubanos, seguiremos siendo esa voz, que por muy pequeña que sea, ese susurro, que servirá para recordar, que contra toda esperanza, como el libro de Valladares, no nos dimos por vencidos, así que nos vemos el lunes, a las 8 de la mañana, ¡Suscríbete al canal!